La vocera del gobierno confirmó este mediodía que el cuerpo que se encontró cerca del paso fronterizo con Costa Rica corresponde a la nicaragüense que se encontraba desaparecida desde el pasado 30 de marzo. Murillo dijo que el coyote identificado como Roberto Reyes Equeira es el principal sospechoso de la muerte de la mujer migrante. Especialmente la confirmación de la muerte de la hermana Norma Rosa Saravia Rugama de Huaco ocurrida en el municipio de San Carlos, departamento de Río San Juan. En medicina legal se confirmó que el cuerpo que se encontró es de doña Norma Rosa Saravia Rugama. La hermana Norma Rosa reportada como desaparecida desde el jueves 8 de abril. Y hemos conversado hace un rato con una de sus hijas, con Victoria. Le hemos trasladado nuestras condolencias, compartiendo su dolor, pidiendo consuelo al Señor. Y ella nos decía que se haga justicia, pedimos que se haga justicia, que venga, que se pueda traer, que nos entreguen a ese sujeto para que pase por las leyes, por los tribunales y se haga justicia. Este es un crimen de odio contra una mujer indefensa, trabajadora. Ella nos contaba cómo doña Norma estuvo trabajando casi seguidamente, viniendo a ver a las hijas cuando podía, nueve años como asistente del hogar en Costa Rica. Reyes podría ser juzgado por crímenes de odio, dijo la vocera, quien agregó que la víctima murió por estrangulamiento. Casas como estos, que son crímenes, desgraciadamente. Y crímenes, crímenes de odio, porque es un crimen cometido casi seguro por un coyote, Roberto Reyes Sequeira. Se está pidiendo precisamente a la Interpol y a las autoridades de Costa Rica que se ubique, se capture y se entregue a Nicaragua el sujeto Roberto Reyes Sequeira, quien es el principal sospechoso de este hecho criminal que ocurrió en el sector La Ceiba, Reserva Esperanza Verde, a cuatro kilómetros de la línea fronteriza Nicaragua-Costa Rica. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.